La verdad que el cumpleaños número 121 de la comunidad de Río Colorado, de todo su pueblo, de toda su gente, un festejo emotivo con reconocimiento a vecinos y vecinas destacadas, lágrimas, abrazos, aplausos, se nota que el trabajo que hacen por la comunidad es reconocido y es importante esta iniciativa de Intendente de tener la memoria viva de quienes cumplieron y cumplen un rol importante en la comunidad, desde el gobierno provincial siempre presente en el trabajo conjunto con el municipio. Hoy fue un día importante, visitamos la inauguración de la obra de gas en uno de los barrios más históricos de Río Colorado, como es Buena Parada, entregamos aportes de parte del gobierno provincial para obras de asfaltado, emprendimientos, aportes a instituciones importantes, clubes, instituciones civiles de la localidad y entendemos que este es el camino, el trabajo conjunto entre el municipio, la provincia, la nación para inversiones que exceden la capacidad presupuestaria, como los casi 60 millones que gestionamos para el Parque Industrial de Río Colorado. Como todo cumpleaños, momento de balance, de festejo, de concreción, y así que una linda jornada con todos los vecinos y vecinas de Río Colorado en su cumpleaños número 121.